Buenos días, un cordial saludo de esta su amiga y servidora Evita cocinando al ritmo de mi corazón. Siguiendo la línea de complacer a mis suscriptores, en el día de hoy les tengo preparado el paso a paso de mi versión de la receta de chorizos a la gabardina. Y esta receta llegó como una petición de mi amiguita Rosa Iris. Rosa Iris te envío un beso y un abrazo y a todos les quiero dar las gracias por todo su apoyo. Chorizos a la gabardina son simplemente unas croquetas que se preparan a base de una salsa madre francesa conocida como bechamel. Y bechamel es básicamente una combinación de mantequilla, harina y leche combinada con otros ingredientes que se utilizan para formar las croquetas. Este tipo de croquetas, al igual que una variedad de recetas y platos que se confeccionan en la isla de Puerto Rico, llegaron a nosotros a través de nuestros hermanos y amigos españoles. Así que en breve les voy a mostrar mi versión de la receta de chorizos a la gabardina. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Primero que nada para la salsa bechamel es mantequilla y yo estoy utilizando mantequilla sin sal, harina de trigo todo uso, leche y como un ingrediente opcional nuez moscada que yo voy a estar moliendo fresca. Y a la salsa le vamos a agregar un sofrito a base de cebolla y pimientos, tengo aquí pimientos rojos y pimientos verdes. También a mi me gusta utilizar las hierbas frescas, voy a utilizar un poquito de cilantro fresco picadito y tomillo. El tomillo tiene un aroma muy similar al orégano fino que nosotros utilizamos en nuestras comidas, pero esto es un ingrediente opcional. La realidad es que usted puede utilizar cualquiera de los ingredientes que usted prefiera. Necesitamos también sal, pimienta molida, paprika o pimentón. Voy a utilizar el pimentón ahumado, pero pueden utilizar el pimentón español si desean. Y como un ingrediente opcional también le voy a agregar chili flakes a mi salsita o a mi sofrito. Y como ustedes saben estamos preparando chorizos a la gabardina y vamos a necesitar chorizos. Yo voy a utilizar los chorizos que yo preparé en la casa. Usted puede utilizar cualquier tipo de chorizo que usted desea. Y lo vamos a picar en trocitos pequeñitos como este, para entonces rápidamente comenzar a procesar todos estos ingredientes para preparar nuestros chorizos a la gabardina. Les había comentado que voy a utilizar los chorizos preparados en la casa. Pero esto es realmente porque cuando yo preparo mis chorizos los preparo un poquito más bajo en sal y grasa. Realmente usted puede utilizar cualquier tipo de chorizo que usted desee. Y le vamos a remover la tripa porque lo vamos a sofreír, lo vamos a pelar de este modo. Y como yo preparé estos chorizos en la casa son un poquito más secos porque obviamente la consistencia del chorizo si le agregamos menos grasa va a ser un poquito más seco. Pero en realidad la grasa se agrega a este tipo de chorizo realmente para añadir sabor. Y yo realmente pienso que se le puede agregar ese sabor al chorizo utilizando otro tipo de sabores. Y como pueden ver pues queda un poquito más reseco pero en mi caso eso no importa. Yo realmente no estoy buscando un chorizo que sea muy grasoso. Y lo vamos a picar así pequeñito, no muy grande, no importa si se desmorona o se rompe porque realmente lo vamos a sofreír. Y ya tengo por aquí mi sartén calentando. Y como le removimos la mayor parte de la grasa al chorizo vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Uno, dos, ahí tenemos más o menos dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y cuando yo preparo mi chorizo yo lo preparo más bajo en grasa y lo hago a propósito. Siempre que es posible a mi me gusta controlar la cantidad de sal, preservativos y grasa en todas mis comidas. Que es la razón por la que voy a estar utilizando el chorizo preparado en la casa. Por lo tanto voy a añadir, tengo aquí un poquito de aceite de oliva extra virgen para cocinar el chorizo. Ahora en sus casas se utiliza el chorizo que compran en el supermercado. La mayor parte de esos chorizos son bastante altos en grasa. Así que vamos a ponerle un ojito a la cantidad de grasa que suelta el chorizo. Por eso lo vamos a cocinar primero. Lo vamos a cocinar a sofreírlo más o menos de 3 a 5 minutos en un fuego medio alto. Y lo vamos a estar observando para ver cuánta grasa el chorizo suelta. Para determinar si hay que añadirle un poquito más de mantequilla o de aceite. Mientras se cocina el chorizo, vamos a comenzar a calentar la leche que necesitamos para preparar la salsa bechamel. En una cacerola ponemos a calentar la leche. Vamos a calentar la leche hasta el punto de casi el bol. Manteniendo siempre un ojito que no se nos vaya a subir o a levantar y a agarrar la leche en la estufa. Y a este momento, a este punto, vamos a añadirle la nuez moscada al gusto. Le voy a añadir más o menos como un octavo de chorradita de la nuez moscada. A mí me gusta mucho el sabor a la nuez moscada. Pero como les dije, es un ingrediente opcional. Estamos esperando que la leche llegue a su punto del bol. Y una vez llegue a ese punto, vamos a reducir el fuego y le vamos a permitir que se cocine por lo menos un minutito. A este proceso se tarda más o menos de dos a tres minutos en lo que la leche llegue a su punto del bol. Y aquí, si se fijan, ya la leche está lista. Vamos a reducir el fuego. Y le vamos a permitir que cocine más o menos como 30 segunditos más. Y ya después de 30 segunditos la vamos a retirar del fuego. Vamos a echarle un vistacito a el chorizo que se está cocinando perfectamente. Y vamos a seguir meneándolo para que no se nos pegue y se nos queme. Y recuerden, nuevamente les digo, este chorizo es preparado en la casa. Por lo tanto, no va a tener la misma cantidad de aceite o manteca que el chorizo normal contiene. Pero honestamente les digo que para esta receta no es tan esencial que el chorizo sea mantecoso. Ahora, mientras esperamos que se cocine el chorizo, vamos a comenzar a preparar la salsa madre o bechamel. Y comenzamos añadiendo la mantequilla. Para derretirla. Recuerden que yo siempre les doy una receta completa en la cajita de descripción. Y cuando la mantequilla comienza a derretir, ya está casi toda derretida. Ahora, rapidito, vamos a agregar la harina de trigo multiuso. Y la vamos a cocinar juntos en fuego medio-alto. Siempre teniendo mucho cuidado que no se nos vaya a quemar. Porque no queremos un roux o una base que sea muy oscuro. Realmente lo que estamos haciendo es cocinando la harina junto con la mantequilla para que bote ese sabor harinoso o grumoso. Que contiene la harina. Y rapidito, vamos a darle esto unos minutitos para que se vaya formando el roux. Y la seguimos mezclando. Hasta que se forme una pastita. Mientras tanto, vamos a darle un vistacito a nuestro chorizo. Que se está cocinando perfectamente y huele delicioso. Como pueden ver, ya está doradito. Y también si se fijan, como estoy utilizando el chorizo preparado en la casa, no soltó mucha grasa. En mi opinión, para estas croquetas no es necesario el exceso de la grasa del chorizo. La realidad es que el sabor del chorizo se encuentra en la carne y en los condimentos que se utilizó para preparar el chorizo. También les recuerdo que si utilizan el chorizo en el supermercado, va a soltar muchísima más grasa. Y es opcional si ustedes desean utilizar esa grasa cuando preparen estas croquetas. En mi caso, el chorizo está perfecto así como lo vemos. Y como vamos a estar agregando otros niveles de sabores a esta receta, no encuentro que sea necesario añadir más grasa. Una vez el chorizo ya está cocido, podemos añadir la cebola y el pimiento para sofreírlo. Y preparar lo que nosotros llamamos un sofrito. Aquí usted puede utilizar los vegetales que usted deseen. En mi caso, yo voy a estar utilizando pimientos y cebolla. Y vamos a mantener el fuego a fuego mediano-bajo para cocinar un poquito la cebolla junto con el chorizo. Y lo vamos a cocinar más o menos como dos o tres minutitos hasta que la cebollita y el pimiento se pongan traslúcido. Y ya está listo. Prácticamente este punto huele riquísimo. Ahora voy a agregar una pizca de los pepper flakes o los red chili flakes si desean. Eso es un ingrediente opcional. Lo vamos a probar de sal y pimienta. Pero recuerden, el chorizo normalmente viene muy bien condimentado. Así que lo vamos a probar de todos modos, por si acaso. ¡Oh, my God! ¿Está rico? Ya está listo. Lo apagamos y lo retiramos del fuego para que se fríe un poquito antes de continuar con las croquetas. Una vez llegamos a este punto, podemos empezar a agregar la sal y la pimienta. Y aquí yo tengo, seguimos moviendo, no queremos que se nos vaya a quemar, seguimos moviendo. Y añadimos la sal, la pimienta, el pimentón y una pizca de red chili flakes para comenzar a darle sabor a nuestra masa. Tenemos el fuego actualmente en medio alto, entre el 6 y el 7. Y seguimos mezclando, cocinando la harina con la mantequilla. Hasta que comience a separarse de los lados del sartén. Esto se demora unos cuantos minutitos. Y una vez ya comienza a hacerse una pastita, vamos entonces ahora a añadir la mezcla del chorizo. Unos pimientos. Y seguimos mezclando. Para que se vaya formando la pastita. Ya esta masa prácticamente está casi lista. Ok, seguimos por aquí. Ya la masa está totalmente despegadita de el sartén. Y ahora vamos poco a poco a añadir la leche caliente por etapas. Vamos añadiendo la leche, vamos meñando. Y este proceso lo vamos a cocinar a fuego mediano. Seguimos agregando la leche. Poco a poco. Y mezclamos. Una vez ya se desaparezca toda la leche que le añadimos, volvemos y añadimos más leche. Y mezclamos hasta que mezclamos toda la leche. Esto se demora un poquito. Pero les digo que huele ya espectacular. Añadimos más leche. Y así sucesivamente hasta que utilicemos la leche. Cuando regrese les voy a mostrar la consistencia que estamos buscando. Seguimos con un poquito de paciencia y como van a ver esta masa se va preparando. Seguimos agregando leche y mezclándola junto con la harina, la mezcla de harina y mantequilla. Hasta que obtengamos esa consistencia que estamos buscando. Y como les dije les voy a mostrar cuál es la consistencia que estamos buscando para la masa de chorizo o las croquetas de chorizo a la gabardina. Con la adición de la leche hay que seguir mezclando hasta que la leche se evapore. Seguimos mezclando. Volvemos a añadir más leche y así sucesivamente hasta completar la masa. Antes de agregar la última etapa de la leche le voy a añadir el tomillo. Esto es un ingrediente personal que yo le añado. Y el cilantro fresquecito. Lo vamos a seguir meneando. Para añadirle la última etapa de la adición de leche a la mezcla. Ya estamos listos para añadirle la última etapa de la leche en esta mezcla. Y yo les quiero rapidito explicar que hay personas que les gusta preparar esta masa un poquito más gruesa. Porque cuando preparan las croquetas de chorizo. Pues se les facilita un poquito más cuando están preparando las bolitas de chorizo o las croquetas. Pero si estamos buscando una masa que cuando la cocinemos o la enfriamos quede crujiente por fuera. Y bastante suavecita por dentro. Queremos asegurarnos que no tomamos shortcuts. O acortamos el tiempo de cocción de esta masa. Para que el producto final sea uno realmente delicioso. Ya la masa está casi lista. Vamos a añadirle la última etapa de la leche. Y seguimos meneándola. Y como yo quiero que mis croquetas queden bastante suavecitas por dentro cuando las prepare. Pues yo le añadí toda la leche que requiere la receta. Y sabemos que nuestra masa está lista cuando vemos que ya no se nos pega de la parte de abajo de la olla o del sartén. Y sale muy facilito. Vamos a cocinarlo 2 o 3 segunditos más. Pero aquí como pueden ver ya tenemos la masa de los chorizos listo para confeccionar. Bueno, es riquísimo. Y la realidad es que les puedo decir que hasta ganas da de comérsela así porque ya está todo cocidito y sabe divino. Ya yo lo probé y sabe divino. ¿Ve? Y si miran, pueden darse cuenta de que la masa ya no se nos está pegando de la olla para nada y sale facilito. Una vez la masa ya está lista hay que ponerla a reposar o para que se enfríe en la nevera. La vamos a poner en un recipiente. Así. Porque si intentamos formar las bolitas o las poquetas con la masa caliente la realidad es que se va a hacer muy difícil. Se va a dificultar muchísimo a formar las bolitas de chorizo. Quiero sacarlo todo. ¿Ve? Y lo aplastamos bien en el recipiente para moldearlo. Esto es importante porque también lo tenemos que cubrir. Y si se fijan, no hubo tanta necesidad de utilizar la mantequita del chorizo. Así que les dejo como opción propia si desean utilizar todo el aceite que suelta el chorizo. Pero como ven, la masa se formó lo más bien sin la necesidad de agregar más grasa. Utilizamos la mantequilla obviamente para hacer la bechamel. Y fue suficiente para formar la masa. Y ahora para evitar que se nos haga una capa dura encima de la masa vamos a tomar papel plástico. Y lo vamos a poner por encima asegurándonos que toque la masa o haga contacto con la masa para que no nos quede ningún espacio de aire. Y prevenga que se nos haga una capa dura encima de la masa. Esto es importante porque así prevenimos que se nos ponga durita por encima. Pero ya está lista. Y la vamos a poner en la nevera para que se enfríe más o menos un promedio de una hora a dos horas. Mientras más fría, más durita se va a poner la masa y mucho más fácil va a ser deformar las croquetas. Luego de reposada la masa en la nevera por un promedio de una hora o dos horas. Recuerden que mientras más tiempo le permitamos que repose en la nevera mejor utilizando un scoop de mantecado. Vamos a tomar un poquito de la masa, nos lo ponemos en la palma de las manos y de este modo vamos a ir dándole la forma a las croquetas. Y ahí la tienen. Estas croquetas rinden mucho y son muy apropiadas para prepararlas para hacer fiestas, ya sea de navidad, de cumpleaños, de boda. Y a mí me gusta hacerlas en este tamaño porque pienso que rinden bastante y son el tamaño perfecto. Pero usted lo puede hacer del tamaño que usted desee. Yo voy a continuar formando las bolitas de chorizo y cuando regrese les voy a mostrar el próximo paso. Ya podemos apreciar todas las croquetas listas y terminaditas. Y recuerden que les dije que estas recetas rinden para bastantes croquetas dependiendo del tamaño en que las formamos. Y son perfectas para fiestas de toda ocasión. Si las vamos a preparar hoy, entonces las tomamos de este modo, las ponemos en la nevera o en el congelador por al menos 10 minutos para que se endurezcan. Pero si no las vamos a preparar todas en el mismo día, las podemos poner en un envase como este, así en una fila sencilla. Las cubrimos con papel film o plástico y las ponemos en el congelador o en el freezer para un uso en un futuro. Las demás las voy a estar preparando en el día de hoy y cuando regrese les voy a mostrar la etapa final de la confección de estos chorizos a la gabardina a mi estilo. Para la última parte de la preparación de los chorizos a la gabardina, tenemos harina multiuso y le vamos a añadir paprika o pimentón, pimienta negra y sal. Esta es una sal lila o violeta, pero pueden utilizar cualquier tipo de sal que deseen. Y lo vamos a mezclar. Y lo mezclamos rapidito para combinar la sal con la harina. Y esta mezcla se puede hacer a base de, utilizando cerveza, yo voy a utilizar una cerveza oscura, puedo utilizar cualquier tipo de cerveza que usted desee o puede utilizar agua seltzer. También se puede preparar con dos opciones, utilizando un huevo ligeramente batido. Y al huevo le vamos a añadir un poquito de aceite. Recuerden que yo siempre les doy a ustedes una receta completa. Y aquí hay más o menos como un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen. Lo vamos a mezclar y lo añadimos a la harina. Ahora tomamos la cerveza, la vamos a abrir y poco a poco vamos agregando la cerveza para formar una masa tipo consistencia de crepa. Vamos a mezclarla bien y según vaya o sea necesario vamos añadiendo más cerveza. No la vamos a añadir toda porque hay que ir más o menos verificando que la masa llegue a su punto. No la queremos muy espesa, como les dije estamos buscando una masa parecida a la consistencia de la masa de crepas. Mientras tanto ponemos a calentar el aceite y usted puede utilizar el aceite de su preferencia. Yo tengo aquí aceite vegetal y lo vamos a precalentar hasta que llegue a una temperatura de más o menos 350 a 375 grados. Y ya nuestra masa está a su punto y estamos buscando como les dije la consistencia de una masa de crepas y se ve así. Recuerden que mientras más oscura la cerveza, más oscura va a ser la masa también. Y el colorcito como pueden ver, rojito, eso se lo da el pimentón o la paprika. Vamos a permitirle a esta masa que repose más o menos como unos 10 a 15 minutos mientras el aceite se calienta. Y un tip más o menos para decidir cuántas cervezas se utiliza para estas recetas depende en el sitio donde usted vive y cuán húmedo y cálido sea. Ya las croquetas están un poquito duritas, le permitimos que descansaran en el congelador por 15 minutos para que se endurecieran. Y ahora ya estamos listos para comenzar el proceso de freír estos chorizos a la gabardina. Yo estoy utilizando un termómetro para determinar la temperatura del aceite. Pero si no tenemos un termómetro, les voy a mostrar una manera fácil en la que podemos verificar si el aceite ya está listo para comenzar a freír las croquetas. Tomamos un poquito de la masa, la ponemos en el aceite y si burbujea y sube enseguida hacia arriba, sabemos que ya el aceite está caliente. Y ya podemos entonces comenzar a formar nuestras croquetas o chorizo a la gabardina. Lo tengo en un palillito de metal y lo voy a revolver en la masa dándole vuelta para quitarle el exceso de masa. Y lo ponemos en el aceite con mucho cuidado para cocinarlo. Si el aceite se nos calienta además, le podemos reducir la temperatura, pero así está perfecto. Vamos de nuevo, tomamos la croqueta en un tenedor, de esta forma, le quitamos el exceso y lo ponemos en la olla. Podemos utilizar nuestro dedo con mucho cuidado o otro tenedor para ponerla en el aceite. Y como las metimos en el congelador, pues eso ayuda a que se le pegue más la masa a las croquetas. También podemos utilizar el lado de la olla para hacer esto, pero si se fijan, se nos pega de la olla y eso no es lo que queda. Hay que permitirle a las croquetas sin tocarlas que se vayan cocinando por ambos lados sin interrumpir el proceso. Las podemos mover poquito y también según vamos friendo las croquetas, queremos remover el exceso de masa que se acumula para que no se nos queme. También, según vamos cocinando las croquetas, esto sabe riquísimo también así solito con un poquito de sal. Lo ponemos ahonjado y seguimos poniendo las croquetas en el aceite. También podemos utilizar un palito chino para removerla de este modo, así. Y seguimos poniendo las croquetas en el aceite para freírlas, ya huelen riquísimo. Acuérdense no poner mucho a lo mismo tiempo para que no se nos empapen de grasa. Ahora, cuando ponemos muchas cosas a freír juntas, normalmente eso es lo que sucede. Si queremos poner solamente dos o tres a la vez, y las vamos poniendo en el aceite para freír y verificando y sacando las que ya están listas. Unimos por aquí, y cuando regrese les voy a mostrar como lucen estas croquetas y también como a mi me gusta servirlas. Una vez ya están doraditas, las vamos a sacar, las ponemos sobre papel absorbente. Y ya están listos nuestros chorizos a la gabardina. Siempre es recomendable que cuando sacamos las cosas de la freidora, como croquetas o pollo frito, que despolveremos por encima un poquitito de sal, si lo desean al gusto, de pimienta. Para finalizar y darle ese toquecito final. Y bueno, aquí ya los tienen, mi versión y mi receta de chorizo a la gabardina. Y ahora para mi parte favorita. Vamos a probarlo. Bueno Rosa Iris, lo prometí de deuda, y aquí tienes mi versión y mi receta de chorizos a la gabardina. Para contrarrestar lo salado y grasoso del chorizo, preparé una salsa agridulce para servir el chorizo. Y recuerden que si desean ver más videos como este, suscríbanse a mi canal, regálenme un like, activen la campanita de notificaciones y me pueden dejar sus peticiones en la carita de los comentarios en la parte de abajo de este video. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a probar estos ricos y deliciosos chorizos a la gabardina. Y les voy a mostrar, tengo uno por aquí, que ya está servido y lo estoy sirviendo en una cucharita individual, porque la realidad es que se ven muy bonitos. Y recuerden que estas croquetas y estos chorizos son perfectos para fiestas de cualquier ocasión. Y ahora vamos a utilizar los mejores utensilios que nos ha dado Papito Dios. Vamos a probar los chorizos. Son crujientes por fuera, pero blandititos por dentro, que es la consistencia que estamos buscando. Y déjenme mostrarles por ahí rapidito, como se ven por dentro. Oh my God, que rico. Bueno, recuerden que yo soy Evita, cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!